Y les quiero dar la bienvenida a nuestra primera invitada, o que sea la de mi compañera de hoy. No me voy a tomar yo la palabra, Caro, querida. Que seas tú quien le dé la bienvenida a nuestra primera invitada, que me emociona mucho, además, tener otra vez puesta en escena de moda aquí en Vitrina Trendy. Beatriz, yo creo que las dos estamos muy emocionadas, además porque viene con una marca que estoy segura, como lo decías todos, llevamos en el corazón, una marca local, y además ella es un experto y queremos que esté aquí con nosotros. Vamos a recibir a Paulina Loaiza, la directora de Mercadeo de Stop. Pauli, bienvenida, ¿cómo estás? Siéntate, gracias por estar en este spa. Dejamos los abrazos para después. Abrazos virtuales, pero nos genera muchísima emoción contar contigo aquí, Paulina. Nos conocemos ya hace tiempo de este universo de la moda y en este momento eres directora de Mercadeo de Stop Jeans. Así es. Bueno, qué maravilla contar aquí contigo de verte con esos jeans divinos y de que las dos estemos luciendo jeans de la marca y cada una a su estilo, con diferente espíritu. Tú le pusiste las botas texanas y yo le puse la sandalia en color nude alta. Así es. Definitivamente los jeans son una prenda imprescindible y hay muchísimas formas de llevarla y siempre nos van a demostrar que un jean puede ser tan versátil como uno lo luzca y con las cosas que lo usamos. Yo creo que los jeans definitivamente se volvieron como el infaltable de todo el clóset de las mujeres y como lo llevemos, obviamente en el lugar y en el contexto que estemos, siempre vamos a estar bien vestidas. Qué honor, qué honor contar con ustedes aquí hoy, Paulina, y especialmente hablar de esta propuesta y de esta prenda que es con dos palabras, yo la defino siempre, seguramente ya me dirán monotemática, pero yo siempre digo es universal y democrático. Es una prenda que nos va bien a todas, a todas las mujeres, independientemente de la edad o del rol que desempeñemos, siempre debemos tener varios jeans en nuestro clóset y como tú bien lo acabas de decir, decidimos cómo lo combinamos, en qué ocasión, como qué espíritu le damos a ese jean. Además, yo creo que también es muy importante tu presencia y también la de Beatriz, porque digamos que en mi caso, desde el rol de mujer y como presentadora, uno siempre busca muchísimas cosas en un jean, entonces siempre le mira el tiro, le mira la pretina, le mira si levanta la cola, entonces qué rico que podamos también resolver todas esas dudas que están en tendencia, por supuesto, con tu conocimiento. Para todos los gustos y con todas las características tenemos. Paulina, ¿qué vamos a ver hoy? Para que las personas que están en la casa sepan que esta vitrina trendy de hoy se abre precisamente con moda, para que veamos otra vez una puesta en escena, porque las marcas de la ciudad tienen su espacio aquí en vitrina trendy, nada nos produce más placer que decir, es una marca local, tiene tradición en la ciudad, todos la conocemos, al centro comercial que vamos, nos vamos a encontrar un local de stop jeans y de lo que se van a antojar hoy. Paulina, ¿qué vamos a ver hoy? Vamos a ver las últimas tendencias en denim, que ustedes lo han dicho, es definitivamente una prenda universal y democrática, entonces vamos a ver todos los estilos que stop jeans le ofrece a esas mujeres que definitivamente quieren resaltar sus curvas, eso es algo demasiado importante, somos mujeres, somos latinas, pero ¿qué estamos buscando? Estamos buscando seguridad, confianza, estamos buscando empoderamiento y definitivamente el jean es una de esas prendas que yo puedo usar sin necesidad de estar, de exhibirme o de mostrarme como no quiero, pero sentirme segura, porque me siento con un jean, me siento que mi cuerpo se ve con las curvas perfectas. Sí, me encanta eso que acabas de decir, porque stop es el jean de la horma perfecta, este que estamos viendo en pantalla en este momento, por ejemplo Paulina, lo veo en un color muy básico, clásico si se quiere, ese oscuro definitivo que todas deberíamos tener, porque combina muy bien. Básico, sí. El levantacola que en este momento tiene Camila, el levantacola es una de las siluetas más icónicas de stop jeans, de hecho fue stop jeans, por eso nos decimos que somos los número uno, en estilos y siluetas, quien lanzó hace más de 20 años la tecnología levantacola, y eso nos encanta contarlo y se popularizó de una forma tal que hoy en día somos reconocidos en el mundo, como los jeans colombianos, pero fue el levantacola el que nos dio como esa gran presencia incluso internacional. Camila tiene un levantacola, es un levantacola con un lavado básico, oscuro, es un tiro medio, recordemos también que el levantacola viene en todos los lavados, claro, medio y oscuro, y también tenemos tres tiros, que eso tú lo acabas de decir, es caro y es espectacular, porque no a todas las mujeres nos gusta, una cosa es que nos guste, y otra cosa es que nos quede bien, los diferentes tiros, el tiro súper alto, el tiro medio, el tiro alto, y el tiro bajo, o sea, los tenemos en todos los tipos de tiro, para los diferentes cuerpos, porque todas somos distintas. Yo aprovecho que estoy acá, para resolver una deuda, que las tengo a ustedes dos, la primera, en todos los estilos de stop, cierto, de todo lo que tiene que ver con los jeans, la tecnología, digamos que va, sin el tipo de tecnología, y en la tela que ustedes importan para esto, ¿todos son levantacola, o no todos pueden ser levantacola? Esa es nuestra verdad, todos nuestros jeans son levantacola, algunos tienen, destacan unos beneficios, más que otros, en términos de moldear el cuerpo, pero todos nuestros jeans, tienen tecnología levantacola, en este caso, Jessica tiene un jean levantacola, sin bolsillos, que es otra de las siluetas, y de las características, que es muy importante, para la mujer colombiana, o sea, se dice popularmente el símbolo, y quiero que lo miren, además en detalle, en seguida, que Jessica nos ayuda a dar otra vez la vuelta, porque las personas, perdón que te interrumpa Paulina, piensan que el jeans sin bolsillos, te desestructura, no le da forma a tu cuerpo, y aquí lo que vemos, es completamente lo contrario, hay una verdad absoluta, y es que el jeans sin bolsillos, nos resalta la cadera, y nosotros, como latinas, como mujeres colombianas, y además nos gusta eso, el jeans sin bolsillos, es súper bien aceptado, en nuestro territorio, en muchísimas de las localidades, en donde tenemos presencia, entonces, el jeans sin bolsillos, también se quedará, tampoco pasará de moda, y sigue siendo, pues uno de los atributos, que tienen nuestros jeans, muy 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 especial, porque la mujer, que quiere resaltar su cadera, también, lo busca sin bolsillos, entonces tenemos, levanta cola, en este caso, con un lavado más claro, con unos desgastes, en la parte delantera, y sin bolsillos, pero con la misma tecnología, levanta cola. Eso, aprovechando, la otra pregunta iba para Beatriz, tú que me conoces, es que mi cuerpo, es más reloj de arena, a la hora de yo comprar un jean, me voy por el talle alto, como nos decían, talle alto, talle medio, talle bajo, los tres me salen, o definitivamente, hay uno que por mi tipo de cuerpo, no debería usar. Yo creo que por tu tipo de cuerpo, los talles altos, siempre nos van a funcionar, muy bien, porque el reloj de arena, siempre caro, debe enfatizar la cintura, con cualquier prenda que uses, es muy importante, marcar la cintura, y porque además, siempre que tú estés señalando, como el punto, donde está la cintura, o visualmente la leves un poquito más, tus piernas van a ser mucho más largas, este look seguramente te va a gustar, porque tú tienes esas botas, y eres fan de ellas. Tenemos con Daisy, otro levanta cola, en este caso, con un lavado un poco más agresivo, con esa tendencia, como más moderno, muy de los acid wash, que tienen desgastes, tienen rotos, Daisy también tiene un tiro alto, tenemos alto, súper alto, y tiro medio, en su momento tuvimos el descaderado, pero pues, que ha sido parte también de la historia, que nos encanta contar de stop, pero Daisy tiene ese pantalón, que es un levanta cola, se le ve pues el cuerpo, súper bonito, con una camiseta, que es de una sola manga, que también está muy en tendencia, y obviamente con las mangas, pues bombachas, que también son muy, muy importantes para hoy. Paulina, precisamente estamos viendo, looks completos, estamos viendo la pieza inferior, los jeans, pero en la superior, estamos viendo también, propuestas interesantes, todas son de la marca, así como estoy yo, y que tengo el jean, con estas líneas verticales, la parca, y un tejido color mostaza, todo lo que estamos viendo, desde la marca, ¿cierto? Absolutamente, todo lo que estamos viendo, desde la marca, Daisy tiene esa camiseta, y las otras dos, que vimos en anteriores, también son de stop jeans, nos interesa crear looks, que sean muy especiales, para esas mujeres, que quieren verse bien, sentirse seguras, verse lindas, y tenemos un poco, dentro de nuestro portafolio, esa mujer más urbana, que de pronto es más, de tendencia, pero también tenemos, una mujer más romántica, que de pronto es más conservadora, y eso tú lo alcanzas a ver, en el punto de venta, en las frendas superiores, en vitrina, lo percibes, o sea, si yo soy más conservadora, me voy por esta paleta de color, si yo soy más trendy, o más urbana, me voy por esta paleta de color, y este tipo de siluetes, exacto, yo creo que uno también, como comprador, espera eso de la marca, y que bueno que lo traigas, acá, para que lo podamos contar, que como decía Beatriz, encontramos opciones, en prenda superior, prenda inferior, y que además, siempre cualquier opción, nos va a quedar bien, con el jean de stop, así es, me encanta tener, estas propuestas, aquí en escena, en vitrina trendy, porque esa es, la esencia, el espíritu, de nuestro programa, Paulina y Carolina, y es decirles, a los televidentes, y a las personas, que nos están viendo, y tienen una marca, o tienen una propuesta, de estilo de vida, y de moda, que este espacio, es para ustedes, aquí podemos compartir, los atributos, de su marca, la propuesta que tienen, invitamos a sus modelos, hacemos esta presentación, porque eso se trata, acercarnos a ustedes, en estos tiempos, en que a veces, no estamos saliendo, tanto a vitrinear, o tenemos más precauciones, pues esta vitrina, se abre para todos ustedes, y ya simplemente, es escribirle a stop jeans, y decir, yo quiero ese jean, que vi en vitrina trendy, en telemedellín, o nos escriben a nosotros, y dicen, yo tengo una marca, yo quiero estar, y hacer lo mismo, que hizo stop, hablemos de esta propuesta, Camila tiene un pantalón, que nos fascina, es un pantalón, que es súper, súper emblemático, de nosotros, es el lipogin, el lipogin, nace, de la necesidad, de esas mujeres, de afinar su cintura, de esconder, esos rollitos indeseados, que todas las mujeres tenemos, de destacar, obviamente, nuevamente, la cadera, y entonces, el lipogin, tiene una pretina, de 10 centímetros, que es un elástico, entonces, hace ese efecto, de reducir, y obviamente, al tú tener un elástico, en la parte superior, pues en tu pretina, obviamente, tu cadera, sale a relucir, entonces, nos encanta el lipo, nos encanta tener el lipo, sin bolsillos, es una prenda, espectacular, porque de verdad, las mujeres lo buscan, y aquella mujer, que se pone un lipo, las invito a que se lo prueben, solo por curiosidad, usted se pone ese pantalón, y el cuerpo, es una cosa, de locos, entonces, de verdad, mídanselo, atrévanse, a tener ese lipogin, y uno cree, además, pues que, que es incómodo, no, es supremamente cómodo, porque hace ese efecto, como de escultor, que tienen de pronto, las fajas, que al ponerse una faja, uno corrige, inclusive, hasta la postura, entonces, tenemos ese lipogin, que nos fascina, y que les digo, pues que, cualquier lipogin, que ponemos, vuela, porque de verdad, las mujeres, les encanta, como su silueta se ve, yo creo que eso es importante, lo que dices, que por lo menos, la gente tenga la intención, de probárselo, para sentirlo, sentir el confort, de la tela, del jean, porque por ejemplo, a mí me pasa mucho, que soy poco, de medirme la ropa, podemos poner como ejemplo, pues que voy a terminar, mídetela, mídetela, y ver de pronto, incentivar a todas esas personas, que no son tan arriesgadas, que de pronto, son más clásicas, como yo a la hora de elegir un jean, que se vayan por un lipogin, además que el lipogin, tiene algo súper chévere, y es que no se ve durante el día, porque su composición, en la tela, hace que es una tela, que no se ve, entonces todo el día, estás absolutamente, estilizada, además me gusta mucho, el nombre Paulina, porque es una manera, de hablarle, a la consumidora, en términos coloquiales, y es decirle, de una vez este jean, te va a ofrecer estos efectos, y además te estás conectando, con sus necesidades, y además que contrario, a lo que muchas personas, pueden pensar por su nombre, no es una invitación, a que se hagan una lipogin, o sea, la invitación es todo lo contrario, no te la hagas, que es que ya existe un jean, que lo hace por ti, entonces, es espectacular, bueno, Jessica volvió acá, con un reductor, es otra de las siluetas, que es muy importante, para nosotros, tiene el mismo efecto, de afinar la cintura, de reducir incluso medidas, en la cintura, entonces el reductor, reduce tus medidas, en la cintura, destaca tu cadera, lo encuentras también, en lavados, incluso, pues, también tiene una tela, que tiene elongación, y el reductor, también es una silueta, súper, súper importante, para nosotros, en este caso, ya lo lleva, tiro alto, lavado oscuro, también, tampoco se ve durante el día, que eso es importante, y es una prenda, súper bonita, porque es esa pretina, que siendo delgada, y no tan gruesa, como la del lipo, o la del escultor, que vamos a ver ahorita, también hace el efecto de estilizar, yo quisiera destacar, ahí para las chicas, que nos estén viendo en casa, la necesidad, de tener un jean, de estos, además, que nos ofrece, el atributo adicional, que acaba de mencionar, Paulina, que nos va ajustando, la cintura, que no se durante el día, entonces uno está perfecto, es que miren, el lavado es oscuro, y ese lavado oscuro, es muy funcional, visualmente, reduce el volumen, nos combina con todo, y cuando ustedes, quieran tener un aire, de frescura, en sus jeans, pues simplemente, lo buscan, con un pequeño desgaste, miren que aquí, el desgaste, el lavado es muy, muy sutil, muy delicado, y nos dan aire de frescura, y cuando Paulina dice, que no se ve durante el día, entonces yo me imagino, que ustedes están soñando, que lo van a usar, con esas botas texanas, como las de Paulina, o sus botas de caña alta, que van muy bien, que nos preguntamos, muchísimas veces, con qué me pongo mis botas, que se me vea bien, pues este tipo de jeans, que no se ven durante el día, y que tienen ese ajuste, tan perfecto, pues son ideales, para las botas, igual yo creo, que también es importante, me pego, a ese comentario Beatri, y es que, muchas veces, tenemos el jean, relacionado con la informalidad, o solo con lo casual, entonces ver, que hay diferentes propuestas, que de acuerdo, al tipo de jean, el lavado, el entallado, puede funcionar, y con sandalias, por ejemplo, y con una blusa, un poco más formal, y pasa súper bien, con sandalias, con tenis, ahora que estamos en modo, estar en la casa, de pronto, como una vida, que nos obligaba, a frenar, con tenis, perfecto los jeans, entonces, y además, que como tienen, esa elongación, también son muy cómodos, para las actividades, en donde no tenemos, que estar como en el correo, sí, Daisy tiene, un escultor, ese escultor, es otro estilo, ese es nuevo, no, ya lo teníamos, incluso tuvimos, el escultor ultra, hace un año, larguito, pero este es el escultor, que también nos acompaña, ya hace varios años, tiene bolsillos, la pretina, también es una pretina, pero no elástica, o sea, que ejerce eso, de los rollitos, o sea, escondo los rollitos, me veo de pronto, más esbelta, exacto, hago el efecto control, pero no es un elástico, digamos entonces, que puede ser, una de las grandes diferencias, entre este escultor, y entre el lipo jean, sí señora, que es, el otro es para, digamos, con más medida, así es, exactamente, el otro hace como un efecto, más de presión, y acá es un tema, más de control, la pretina es ancha, pero también lo tenemos, o sea, con botones, y obviamente, este tiene bolsillos, pero también encontramos otros, pues sin bolsillos, y como ya saben, todos nuestros jeans, tienen esa tecnología, levanta cola, que hace que de verdad, el cuerpo, y la cadera de nosotras, las mujeres pues, colombianas, se resalte, porque queremos, que eso, se vuelva parte, de nuestra seguridad, o sea, está bien, querer mostrar las curvas, y mostrarlas, como nos sentimos bonitas, seguras, sexys, atractivas, esa mujer que tiene pique, porque así somos nosotros, sí, además que yo creo, que no me equivoco, si pienso, que las mujeres, siempre, reconocemos el éxito, de un jean, que un jean, nos queda muy bien, es cuando miramos, como nos forma, precisamente, en la cola, digamos que esa es la clave, del jean, de saber que nos funciona muy bien, que nos forma perfecto, que deja ver nuestra figura, como es, o nos ayuda a disimular, esas sonitas, que queremos ocultar, como bien lo mencionaste, tu Paulina. Así es, es que finalmente, lo que esto busca, es potencializar, esa seguridad de las mujeres, a través de estilos, de jeans, que te generen confianza, moldeando tu cuerpo, o sea, tenemos beneficios funcionales, porque una cosa, es tener beneficios, estéticos, y otra es, tener beneficios funcionales, y nosotros tenemos, las dos funciones. Exacto, Paulina, por eso quería, que habláramos un poco también, de, ya hablamos de la tendencia, de los tipos de jeans, que tienen, pero hablemos de algo, muy importante, al ustedes ser también, una empresa, además colombiana, y es la calidad, que no solamente, podemos ver, tendencia, estilo, modernidad, sino que también, qué tipo de calidad, y qué tipo de denim, tenemos en los jeans de stop. Mencionas algo, que para nosotros, es súper importante, y es que somos una empresa, de jeans 100%, hechos en Colombia, y nosotros decimos, que somos una empresa, de mujeres, para mujeres, o sea, tú sabes, que en el mundo de la confección, la gran mayoría, somos mujeres, entonces, somos una marca, hecha por mujeres, para mujeres, o sea, las entendemos perfecto, sabemos cuáles son nuestras necesidades, somos una marca hecha en Colombia, con presencia nacional, no solamente estamos, en las ciudades, sino que también estamos, en ciudades intermedias, o municipios más pequeños, y eso hace, que nuestra marca, se vuelva muy cercana, que la puedas encontrar, como dijo Beatriz, en cualquier centro comercial, pero también la encuentras, o sea, te sorprendes, cuando vas al eje cafetero, y encuentras, que hay un stop jeans, entonces, sí queremos que la gente, nos recuerde como esa marca, que se hace en Colombia, con muchísimo amor, de mujeres, para mujeres. Claro que sí, Paulina, una invitación, para que las personas, se contacten con stop, ahí ha estado saliendo, la información, para que la gente, conozca más, sobre la marca, para que reconozca, este trabajo tan valioso, que ustedes hacen, recuérdanos, cuántas tiendas tienen, y cuántos años de historia, lleva stop con nosotros. Tenemos más de 45 años, en el mercado, tenemos en este momento, 150 tiendas, en todo el país, acabamos de abrir Santa Fe, Centro Comercial Santa Fe Medellín, estamos muy, muy felices, con esa tienda, que quedó en el último piso, y además, tiene un concepto, súper bonito, cálido, cercano, y también, nos pueden encontrar, a través de nuestro sitio web, www.stopjeans.com, todas las tendencias, que vimos acá, están en nuestro sitio web, incluso ahora, pues, evolucionamos a la venta, por WhatsApp, todos esos datos, los pueden encontrar, a través de nuestras redes sociales, entonces, estamos en todas partes, para atender a todas las mujeres, de Colombia, incluso, estamos en Bogotá, que, contrario a lo que mucha gente piensa, son más conservadoras, y no. Paulina, gracias por acompañarnos, por antojarnos, y por trabajar, para que las mujeres, encontremos con Stop, el jean de la horma, perfecta, ese jean que nos genera, tanta confianza, y que celebra nuestra figura, nuestras curvas latinas, gracias por tu compañía. A ustedes, muchísimas gracias, por tenernos, y por invitarlos. ¿Cómo no te íbamos a invitar, teniendo tanta tendencia, y productos que son, como lo decías, de mujeres, para mujeres. Muchas gracias.